La camioneta que se ve parqueada en el video de seguridad es del señor Marco López y con la cual trabajaba en su emprendimiento para llevar el sustento diario a su casa. Sin embargo, ese día la dejó parqueada frente a su vivienda sin pensar que nada malo le pasaría y no se dio cuenta que un hombre estaba muy cerca observando sus movimientos para luego subirse en el vehículo. Pues yo parqué mi camioneta como después de las 12 del mediodía, estuvo todo ese tiempo bien, no vi ningún inconveniente, entonces pues yo me asomé tipo 7, 7 y cuarto, 7, no me acuerdo bien la hora exacta, pero entonces yo vine y le eché el vistazo. Yo vi a una persona pues parada hablando por celular, pero realmente yo no desconfié, pues porque yo creí que era un vecino. Dentro del carro también había mercancía que Marco y su esposa compraron para su negocio y el cual había iniciado hace pocos meses, el cual también se destruyó en segundos por culpa de los amigos de lo ajeno. Compramos un producto de gaseosas que de aproximadamente 2 millones 200 fue la inversión y pues realmente eso para nosotros es muy duro porque pues invertirle a un vehículo, a un producto para poder ganarse el sustento y poder salir adelante con un proyecto. Ese era mi sueño y venir pues realmente que nos pase eso para nosotros es muy doloroso. Tras el hurto las víctimas llamaron a las autoridades para informar lo que había ocurrido y aunque llegaron rápido al lugar, el sujeto ya había desaparecido de la zona. Nos atendieron a los cinco minutos, llegó la patrulla, porque pues aquí hay un comando de policía a cuatro o cinco cuadras, llegaron rápidamente. Informé y pues de ahí en adelante pues dijeron que tenía que hacer la denuncia por la SIGIN y pues yo al día siguiente lo hice. Yo en la parte legal todo eso se hizo de acuerdo a lo que manda la norma. Para el afectado, otras personas habrían participado en el hurto del carro, puesto que se dieron cuenta que muy cerca del ladrón se encontraba otro hombre que posiblemente sería su cómplice. Yo creo que alguien le iba, estaba diciéndole relájese, el hombre no se ha dado cuenta y el tipo pues arrancó. El hombre tuvo que haber arrancado relajado porque pues, como le digo, pasó media hora para yo darme cuenta de que el carro ya no estaba. Las placas del vehículo son SXB878 y si alguien la ha visto avisar a las autoridades, pues tienen fe que la pueden recuperar. Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias!